Sexto mes de la ausencia física del presidente Chávez, al cual seguiremos reivindicándolo. Chávez vive, la patria sigue, la lucha sigue y para eso por ahí nos llegó un video que se hizo en honor al comandante que no ha salido y que a nosotros nos pareció bastante prudente mostrarlo en el día de hoy. Vamos a ver el primer video, un poema para el presidente Chávez de parte de una compañera Araceli y de una serie de compañeros que decidieron hacer este tipo de tributo al presidente Chávez. Esto no es una muerte, no así como se entiende esa profunda herida que se queda en nuestra memoria, no con mayúsculas. Tú no eres la sin presencia, eres nuestra conciencia gritada, cantada, vuelta pájaro, recitada. Miles de brotes que gasoman entre el asfalto, flores rojas que inundan los campos, semillas latentes que corren furiosas río abajo. Un A con signa llorada. Tú te fuiste al extremo, allí donde se ve el amor. Te comenzaron a llamar extremista. Surgieron entonces los presidentes indios, negros, cholos, las mujeres. Igualdad de los pueblos gritabas. Paz con justicia, hambre cero, felicidad hasta en la sopa. Eras un hombre de esos difíciles por donde se les mire, irrenunciablemente optimista. Hasta el segundo que no queremos recordar. Las 4.25 de un día martes, hasta el cielo se puso rojo. Y lloró un poquito. Hugo, permíteme que te llame por tu nombre, que te nombre, que me nombre. Que me una el combustible que te hizo liberar los pájaros atrapados en el alatrique. Que te enamoró de la Rosa Inés, que te llevó por los caminos llaneros en busca de Maizanta. Que te diseñó la añero para que vivieras con ansias. Y tu uniformo de verde y te confundió con la montaña. Y te llevó a presidente, hombre, soldado, pueblo y patria. Tú eres de esos hombres que las mujeres amamos con locura. No como se concibe un hombre acá, en estos países, donde las mujeres éramos como un mueble parecido a la lavadora, o sea, de la línea blanca. Restregábamos para que no se viera el sucio. Te costaba entender como a todos. Pero tú tienes sueños. Nos quieres en el primer anillo. Nos hablas de estudiar. Nos buscas en la batalla. Nos resucitas en la historia. Somos tus mujeres. Indias, mestizas, negras. Eres nuestro, de aquellos, de todos. ¿Cómo nombrarte con locura si serenateas bajito? Si tienes vícaros los ojos y un sonido recio de libertad, se desprende de tu voz para decir amor. Que alguien me diga cómo se somete el olvido a tanta ternura. Estás en mi casa, arañero campesino, me allana. Estás en mí, aunque no lo sepas. Te doy de mi agua, me das de tu corazón ronco. Furioso corazón sin frenos. Combatiente militante. Comienzo a soñarte. Me recitas un poema de amor. Se cumple mi esperanza más colectiva. Onda huella, profunda pasión la que me inunda. Bueno. Bueno.